comencemos qué pasa queridísimos amigos hoy día vamos a ver yuzu 2021 2021 porque bueno ya pasó un año así que ellos se actualizó el último vídeo que hice y eso fue hace un año cierto fue hace un año cierto guau que vamos a ver el día de hoy vamos a ver lo mismo que vimos en el vídeo anterior pero vamos a ver el tema de que es yuzu sus requerimientos sus requisitos su compatibilidad cómo se instala cómo se configura de dónde se obtiene yuzu y todo eso todo eso lo vamos a ver en este vídeo más que nada como tener a yuzu y poder utilizar bueno y antes de comenzar el vídeo quiero mandarle un saludo a los miembros de mi canal ya que este vídeo está patrocinado gracias a ello y están apareciendo aquí en pantalla si usted quiere ayudarme apoyarme ahí abajito está el botón para unirse y tienen hartos beneficios y uno de ellos es poder comunicarse conmigo directamente y yo ahí podría ayudarlo si tiene algún problema con el emulador yuz si usted es nuevo usted es nuevo y primera vez que ve este vídeo a este señor que está aquí en pantalla y le gusta el tema que subo el contenido de videojuegos abajito está el botón para suscribirse está cordialmente invitado eso ahora así comencemos no más spam y vamos al tiro con el tema de yuzu primero lo que vamos a ver es que es yuzu yuzu es un emulador experimental de código abierto para nintendo switch de los creadores de citra así que si usted ha tenido algún emulador de citra los mismos creadores son los que trajeron a yuzu es un emulador de nintendo switch está escrito con el c++ que ese es un programa que tiene microsoft y con las complicaciones mantenida activamente para windows y linux actualmente el emulador puede reproducir varios títulos comerciales y aplicaciones caseras con diversos grados de éxito así que tengan en cuenta que no todos los juegos de nintendo switch son posibles reproducirse o en su 100% eso tiene que tenerlo súper en cuenta lo segundo que vamos a ver son los requisitos mínimos y los requisitos me recomendados hay que recordar que los requisitos mínimos para poder ejecutar el uso con un procesador y core y 3 core y 36 mil 100 o un amd ryzen 3200 con unos gráficos de intel hd 520 o nvidia geforce gt 1030 o amd radio 240 de 8 con 8 gb de ram ok si tienen algo de esas características o superior están listos para los requisitos mínimos de el emulador juz sin embargo lo recomendable es optar por una cpu más eficaz más capaz y una geforce gtx 1060 o una radeon rx 470 y de ram se recomienda 16 gb de ram ok ahora en pantalla debería estar apareciendo los requisitos con los que yo voy a hacer este testeo y esta instalación de juzo así que esos son los requisitos a los los componentes que tiene mi pc y bueno si usted tiene algo similar no debería tener ningún problema lo siguiente que vamos a ver es algo que les comenté anteriormente que es el tema de la compatibilidad con los juegos si ustedes se dirigen a la página que se llama yusubionemu.org.com usted aquí va a ver la lista con los juegos compatibles que se han testeado en este emulador si se dan cuenta aquí bueno está en inglés ustedes lo pueden traducir si tienen google chrome ahí le van a traducir y simplemente lo que va diciendo es que el color va del color celeste al color negro en donde el color celeste es lo máximo lo máximo donde el juego funciona perfectamente sin ningún glitch sin ningún problema sin ningún laggeo hasta bajar hasta el color negro en donde dice que el juego no ha sido testeado entonces no tiene ninguna información respecto al juego y esto lo más probable es que se vean el cuando salgan nuevos juegos entonces el emulador como no lo ha testeado todavía no tenga no tenga ninguna información respecto a eso ok entonces si ustedes quieren revisar algún juego ustedes pueden ver acá abajo que está hay un gran listado de hecho son muchísimos muchísimos juegos están con su nombre si está testeado el nivel del testeo y está con la fecha del último testeo ok entonces de la hasta la z está el listado completo de estos juegos y aquí está la página donde pueden ir directamente de igual forma yo les voy a dejar esta página en la descripción del vídeo lo siguiente que vamos a ver va a ser donde obtener el juzo donde de dónde obtengo juzo de dónde sacó juzo simplemente ustedes ponen en su navegador de internet escriben juzo y en la primera en la primera página lo más probable es que él saca la primera página pero es juzo-emu.org ustedes se dirigen a esta página y llegan a la página oficial de juzo ok entonces simplemente ustedes se van aquí al botoncito donde dicen esperan a que carga a que cargue bajan y aquí donde dice por windows 64 descargan el emulador le dan a clic y se debería abrir la pestañita para poder obtener el juzo bueno ahora pasemos a la parte de instalación es súper fácil la instalación pero igual voy a estar aquí y les voy a enseñar y les voy a comentar algunas cosas que podrían pasar en el camino mientras se realiza la instalación ok yo este archivito se lo voy a dejar en mi disco mi disco está abajo en la descripción de este vídeo este archivo la gracia que tiene es que contiene el emulador y trae un archivo que se llama keys que ese archivo es súper importante al tema de ejecutar el emulador que es como la llave para que se abra el emulador y funcione ok entonces ese archivo más el emulador el emulador que ustedes ya saben de dónde obtenerlo pero yo les voy a dejar todo eso junto en un archivo y está abajo en la descripción ustedes van a mi disco se unen al disco y se van a la sección de descargas entonces simplemente ustedes de el archivo le dan clic derecho extraer aquí obviamente tienen que tener winrar tienen que tener algún extractor de archivos extraer aquí y donde quedó ahí está en la otra venta ahí está el archivo usted lo abre y va a tener paso 1 el emulador paso 2 la case o la kiss hola como se llame si usted tuvo algún problema al momento de extraer el archivo le voy a dejar acá arriba en la esquina superior derecha un vídeo que yo hice donde explico cómo solucionar el problema si es que usted tiene ese error a él extraer el archivo en el caso del que diga que el archivo está dañado o viene fallado no sé ahí arriba está ese vídeo vaya y ahí soluciona ese problema ok ahora vamos con la instalación paso 1 nos vamos a la carpeta 1 donde dice emulador y aquí está el uso simplemente le damos doble clic y voy a cambiar de pantalla ya está entonces aquí está el instalador usted simplemente le da a instalar no vamos a instalar el early access porque es como una versión premium más adelante les voy a traer esto en un nuevo vídeo usted simplemente le da clic aquí a donde dice instalar uso y si quiere y si quiere crear un acceso directo en el escritorio yo le recomiendo que sí y le da que si le da instalar este error es súper común y bueno qué bueno que me salió porque prefiero que me salga y lo resuelvo al tiro lo que está diciendo aquí es que la dirección está dice que no está vacía entonces lo que tenemos que hacer es ir a donde está esa ubicación de ese archivo ustedes se dirigen a esa dirección y le dan a borrar a todo ok entonces para eso simplemente nos dirigimos a la carpeta app data que está en local y está después en use para eso vamos a apretar el botón windows r y nos va a aparecer esta ventana usted escribe signo porcentaje app data porcentaje y le da aceptar y lo va a redirigir a la carpeta roaming nos tenemos que devolver y aquí vamos a estar en app data si se dan cuenta lo que nos decía es que teníamos que ir a app data teníamos que ir al local y teníamos que ir a juzgo ok nos dirigimos a local bajamos buscamos la carpeta juzgo y la eliminamos listo tenemos que hacer este mismo paso yo se lo recomiendo con la carpeta roaming simplemente bajamos y donde está juzgo y lo eliminamos esto porque pasa esto pasa porque usted o en el caso mío ya tenían instalado juzgo entonces esas carpetas ya estaban creadas y el emulador dice que tienen que estar todo vacío todo listo para instalarse ok así que si usted es primera vez que lo descarga primera vez que lo instala no debería aparecerle este problema listo volvemos ahora y ahora sí le damos a instalar y ahí está instalándose el emulador y hay que esperar a que termine no se demora mucho así que esperemos a que termine y continuamos listo ya se instaló y aquí el instalador le está diciendo que se instaló el juzgo el early access obviamente a nosotros no y aquí dice que se instaló el juzgo mainstance tools este el último es súper importante en el caso de que usted quiera desinstalar juzgo si usted quiere desinstalarlo tiene que buscar esta aplicación que le va a aparecer aquí en la lupita usted la busca y la desinstalar eso es para cuando quiera eliminar juzgo para toda la vida salir y si se dan cuenta aquí en el escritorio acá arriba ahí está juzgo y aquí se abrió juzgo y si se dan cuenta dice faltan componentes que pueden impedir que la derivación de la clave bla 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 eso es el tema de la quiz entonces ignoramos esto y le damos ok y aquí dice quieres compartir tus datos de uso con nosotros yo les recomiendo que no entonces ahora tenemos que hacer lo de la quiz no cerramos el emulador todavía volvamos 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 a nuestra carpetita donde estaba carpeta 1 carpeta 2 y ahora viene la carpeta número 2 abrimos la carpeta número 2 y tenemos el prod keys el prod keys le vamos a dar clic derecho copiar y ahora vamos a volver al emulador y nos vamos a ir a archivo y nos vamos a ir aquí donde dice open juzgo folder open juzgo folder y se nos abre esta carpeta y aquí tenemos todo todo esto en el caso de que usted entra a esta parte y no le aparezca la carpeta keys simplemente usted le da clic derecho nuevo carpeta y le pone keys me a tirar error porque ya la tengo hecha así que en el caso de que no le aparezca la carpeta tiene que hacerse una carpeta llamada keys y usted entra a esta carpeta y le da clic derecho pegar ok cerramos el emulador para verificar que funciona todo correctamente lo volvemos a abrir esperamos que cargue y ahora debería funcionar very very nice ahí está si se dan cuenta ya no aparece el mensaje de las keys y ya está listo ya está listo instalado el emulador no hay mucho que hacer y ahora viene el tema de cargar los juegos configurarlo etcétera vamos a configurarlo inmediatamente para eso nos metemos a emulación y nos vamos a configuración ok entonces ahora en la parte de configuración simplemente en la parte de general fíjense de tener marcado estas tres pestañitas luego pasamos a sistema en sistema le cambian el idioma lo dejamos en español en el caso mío la región la que ustedes quieran yo la voy a dejar en usa y nos vamos ahora a la cpu en la cpu yo les recomiendo dejarlo en impreciso porque porque el dejarlo en modo impreciso va a hacer que los ajustes de muy imprecisos de le den optimización a la cpu entonces lo dejamos en impreciso y dejamos marcados estas tres pestañitas ojo el emulador viene súper bien configurado así que si usted quiere jugarlo sin hacer ningún cambio ni nada no debería tener muchos problemas y que esto es para que el emulador vaya un poco mejor ya en gráficos si usted tiene envidia póngale ahí el open gl y si usted tiene el ray bien póngale el bulka ok en el caso mío yo tengo radian o sea envidia y le voy a poner el o beng y ahora nos vamos a ir a avanzado y aquí en avanzado vamos a dejar el nivel de precisión en alto vamos a desactivar el visín y fijarse de que estas dos pestañitas estén desactivadas ok yo creo que eso sería lo último ah bueno y ahora vendría el tema de la configuración de los controles generalmente algunos no les funcionan los controles tienen que estar esta parte donde dice conectar con el controlador tiene que estar en verde súper importante eso y luego de eso ahí ustedes seleccionan el la configuración el control que ustedes quieran ponerle por ejemplo si yo conecto este mando de ps4 directamente con un cable usb aquí debería aparecerme el control lo seleccionó y le doy a ok eso es todo es súper sencillo ahora le damos a ok y el emulador está configurado listo para llegar y jugar ok y como ya pita simplemente si queremos cargar un juego aquí dice haga doble clic para agregar un nuevo directorio en la lista de juegos usted le da doble clic busca donde tenga su juego en el caso mío yo lo tengo en el escritorio le doy seleccionar carpeta y ahí aparece el juego súper importante que los juegos tienen que estar en formato nsp eso es lo que tienen que tener súper en cuenta es que los juegos tienen que estar en formato nsp ok entonces ustedes pueden ver si le dan clic derecho pueden ver la ubicación de los datos guardados pueden ponerle mods pueden ponerle los chay del caché que sólo vamos a ver más adelante y usted simplemente le da doble clic y el juego debería funcionar inmediatamente si se le demora un poquito tenga un poquito de paciencia es primera vez que se abre el juego y en el caso de que no se abra yo le recomiendo que lo cierre y después lo vuelva a abrir porque carga los shaders y todo ese tema ahí está el juego pa 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 ya está el nuevo juego del super mario 3d world con el bosers fury de igual forma voy a subir un nuevo vídeo por ejemplo para este juego voy a hacer un vídeo de cómo configurarlo cómo instalarlo y cada vez que suba un nuevo juego les voy a compartir los shader caché de cada juego, porque el tema de los shaders caché es súper importante si es que no quieren que el emulador esté a cada rato cargando imágenes, imágenes, movimientos movimientos, o si no el juego se va a devorar mucho y va a estar todo el rato cargando, cargando cargando, cargando y cargando Ok, y como dato extra si ustedes quieren verificar el tema de su tarjeta gráfica, en el caso de los que tengan Nvidia, simplemente le dan clic derecho y se van a panel de control de Nvidia, usted se va a a controlar la configuración 3D y aquí abre la pestañita de configuración de programa aquí en configuración de programa esperemos a que cargue de nuevo ahí está, si se dan cuenta yo ya tengo seleccionado Yusuu, pero si usted no lo tiene seleccionado le da a agregar selecciona Yusuu y tiene que tener a Yusuu configurado aquí en con su procesador Nvidia en alto rendimiento eso es súper importante porque hay veces que no lo tienen configurado así y tienen a lo mejor la gráfica integrada y el emulador les va horrible y se les latea y guatea, así que es súper importante, le dan ahí a aplicar, tienen que hacer ese cambio en el caso de que no lo tengan configurado y ahí sí en el emulador Yusuu les va a funcionar con su tarjeta gráfica que tengan. ¿Ok? Ese fue un dato extra porque la vez anterior en el emulador anterior no lo dije Bueno, ese es el emulador Yusuu 2021 no tiene muchos cambios de hecho la instalación encuentro que fue mucho más rápido simplemente en resumen tienen que tener el instalador y el archivito que yo les voy a dar que es el KISS que es el tema para que arranque el emulador y funcione ese archivito es súper importante cualquier cosa está en la descripción del video si tienen alguna duda déjenlo abajo en los comentarios yo los voy a leer o intentar leerlo porque el emulador anterior tuvo muchos comentarios entonces hay veces que no los leía y lo siento si usted quiere conversar privadamente conmigo y que yo le ayude personalmente eso es un beneficio que tienen los miembros del canal así que es un dólar al mes así que no es mucho así que si quiere ayudarme yo le ayudo usted me ayuda eso si puede compartir el video se lo agradezco mucho y eso nos vemos en el siguiente emulador gameplay tutorial y todo lo que tenga que ver con videojuegos chao chao que si te ha gustado más la verdad que si te ha gustado más que te ha gustado más mi vida Gracias.